El sol se escondió y se volvió coraje, sí, coraje en la noche de apertura. Es coraje y emociones ese sol que se ha ocultado, la luna alumbra en el cielo, enseguida como no, y donarse es el jinete que montaba el reservado, que llegó de Madariaga, Ramello lo relató. En un valsecito criollo, este payador le canta, sincero con alegría, me voy al Palenque 2. ¿A dónde está listo el criollo? Me dicen Hugo Caranta, y suerte le voy diciendo que me lo proteja.